Vamos a iniciar con las informaciones en detalle, es porque el presidente de la República, Laurentino Cortizo, visitó varios hospitales en Ciudad Capital, donde anunció que entregarán un millón de dólares a cada uno. Elizabeth Pérez nos amplía esta información. Buenas tardes, compañeros. Esta mañana el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, realizó un recorrido por el Hospital del Niño y el Instituto Oncológico Nacional. Durante este recorrido fue abordado por temas de corrupción, justamente en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, donde él ha indicado que dentro de su administración no hay apadrinamientos. Escuchemos sus declaraciones. ...contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción, los recursos del Estado son sagrados. Anta y sanciona al director de la Lotería Nacional, ¿qué mensaje usted le manda? Sanciona a cualquier funcionario, si ustedes lo saben y se han dado cuenta, aquí no estamos apadrinando a ningún funcionario. ...funcionario, absolutamente a ningún funcionario se apadrina. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante este recorrido también se refirió al almuerzo del Día de las Madres el pasado 7 de diciembre en la Asamblea Nacional y justamente ha indicado que se iniciará una investigación debido a la aglomeración que se podía apreciar en las imágenes divulgadas a través de redes sociales. La región metropolitana que le corresponde tiene que hacer la investigación, ver realmente cuáles fueron los parámetros que se utilizaron allí y mandando un informe de cuál va a ser su proceder y sustentarlo. ¿La Asamblea no solicitó permiso de aforo? No lo sé, tendría que consultar con el director de la región metropolitana que es el responsable de todo el área. ¿Por qué cuando se trata con allegados del PRD siempre se tienen investigación de investigación y no hay resultado concreto? ¿Cómo sucede en otros casos? Eso no es cierto. Tú me disculpas, eso no es cierto. ¿En el caso de Ulfiano? Mira, en el caso, por ejemplo, del señor alcalde se le amonestó y él pagó. Cuando fue con el propio partido se le amonestó y se pagó. Ahora, las investigaciones llevan el mismo tiempo que llevan para todo el mundo. Aquí no hay bandera política. Las declaraciones del presidente de la República se dan justamente hoy, 9 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Es la información que se ha generado. Elizabeth Pérez, Next Noticias. Gracias, Elizabeth, por esos detalles.